Ok mis amigos, acá ustedes pueden buscar esta información para que vean que no es Portada.com Así es, portada con doble T Dice, Calleja celebra que el fiscal general busque reelegirse y Arena dice que dará sus votos para que eso suceda Y vamos a seguir leyendo acá, ustedes pueden ir leyéndolo Douglas Meléndez fue señalado de que, miren, no quise investigar 15 millones de Arena que eran su puesto para empleo cuando fue presidente el candidato del partido Arena el último que sería Elías Antonio Saca, miren Aquí está, aquí la imagen está celebrando, dice, ¿no? Que el fiscal Douglas Meléndez dijo que quería reelegirse Esta era la expectativa y con esto engañaron a lo que se llama al entonces fiscal general Así es mis amigos, ustedes sabrán que los candidatos diputados de Arena decían que le daban el apoyo a Douglas Meléndez para la reelección ¿Saben qué estaban haciendo? Estaban cubriéndolo Cuando él era fiscal general podía acusar a los de Arena y meter presos a los de Arena por corruptos Pero él también se hizo parte de Arena y por ser corrupto tiene que ir preso Y solo le digo a Douglas Meléndez que cayó en el asador de Arena Arena es el mismo partido corrupto y por ende tendrá que ir preso Ahora dicen que Meléndez fue corrupto pero cuando tenía la posibilidad de investigar 15 millones de dólares que Tony Saka agarró cuando era presidente para supuestamente hacer empleos hacer más empleos ¿Y qué pasó? Se quedó en el partido Arena y como los diputados fueron cómplices de esos 15 millones de dólares Por eso miren Calladito se quedó Ahora que dicen que es un corrupto Y miren cuando Calleja estaba celebrando el anuncio del que se iba a reelegir el pollito Miren la realidad, esa era la expectativa Y miren la realidad, Arena es como el dicho que dice que el diablo entre más se le sirve más más le paga Ahora que quiere decir que Pollito Cruz tiene que ir preso por corrupto Simple y sencillamente, se le olvidó que ser fiscal general era ser transparente